¡Suscríbete al canal! ¡Mira mi líder! A ver su base por favor una señorita, si es tan amable. La foto, la foto. A costeriar. A costeriar tu cabrón. Hasta que arregla en la carretera. Ahí van a dejar todo. ¿Vas a estrenar en la cabuna? ¡Cesar! ¡Cesar va! ¡Pues es todo de una vez al arrancón! Que se ría, si no no sale. ¡La mano, la mano! ¡Va Cesar! ¡Gracias! 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 ¡No tiene pito! ¡No tiene pito! ¡Sí, pita! ¿Cómo no? ¡No tiene pito! ¡Tócale! ¿Quién puede? ¡Hay que agarrarlo fuerte! ¡Garra fuerte al pito! ¡Hay que apretarlo duro! ¡Sí, pito! ¡Sí, pito! El de acá, debajo está la fundición. ¡Ese de acá es la fundición! ¡Ah! Chavos, la playera chavos, si quiera playera de recuerdo, la calca, aquí en cabina, otro más que descompose. Ah, quedan dos y ahora más, dos playeras de la calca, aquí en cabina, la playera de recuerdo. Aquí en cabina, aquí en cabina, la playera de recuerdo, la playera de recuerdo, la calca, aquí en cabina, un saludo ahí para mis patrones de las hamburguesas que me vinieron a regañar, hay hamburguesas chavos, las mujeres hamburguesas del puerto. Esa, se lo pide, esa, no pide, no pide. Esa, es ahí, los de ocho, ocho. Mandi, a cabina, Mandi. Mandi, a cabina. Mandi, a cabina. Les pedimos a todas nuestras edecanes, a todo nuestro staff, se concentren aquí en el templete. Está duro el sol, vamos ahorita a darles algo para hidratarlas con todo el staff. Hay que concentrarnos y nuestros DJs siguen amenizando este bonito evento, acabó el 2012. Mandi, para que nos cambies otras playeras, porque lo que trae son extra grandes aquí, queremos playeras, Mandi. Mandi, a cabina. Mandi. Mandi, para que nos cambies otras playeras, es que son extra grandes. Quieren más, no quieren grandes. Quieren grandes, son extra grandes. Mandi. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Adriana. Gracias. 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 Gracias.